suscríbete y dale a la campanita que se me olvida el audio bueno bueno buenas noches a todos bienvenidos una noche más al canal vamos a ver cómo está nuestro amigo bitcoin hoy como he visto ni entrada ni nada directo estamos en periodo vacacional ahora bien si quieres pertenecer a la mejor comunidad cripto que hay tienes por aquí debajo el link de discord de discord también tienes el de la web y si quieres hacer el mejor curso de trading con criptomonedas que hay también tienes el link así que acuérdate lo que te estoy diciendo bien bitcoin que hace bitcoin pues lo que tenía que hacer después de la subida que ha pegado esta especie de cuña quizá aquí pues buena simplemente lo único que ha habido ha sido un un desvanecimiento del precio por no ha llegado al siguiente toque pues se ha ido para abajo es normal tenía que hacerlo tenemos una zona primera aquí en 38 383 aproximadamente y tenemos luego la siguiente pues ya tenemos aquí en 36 600 nuestra nuestra línea a partir de aquí pues bueno cada uno que compre venda o haga lo que crea que deba de hacer en el punto en una hora pues bueno todavía nos queda dimos un bote estamos dando el segundo bote importante y nos creará seguramente un tercer bote que nos lleve un poquito más a la zona que nos tiene que llevar y creo creo que entre 37 6 36 6 y entre pillos en el juego me extrañaría que nos quedásemos en esta zona pero bueno el bitcoin todo puede ser o sea que ya cada uno que cargue sus escopetas como crea conveniente pero si hemos llegado a una zona de resistencia clara hemos parado pues lo normal es irse a probar el soporte a ver si el soporte es bueno 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 y el soporte importante dónde está este primer super dentro de 600 pero si nos ponemos en diario vemos que exactamente igual en 36 687 aproximadamente ya sabemos que esto es una zona igual que tenemos aquí zonas para los tp vale esta línea verde en 36 687 aproximadamente también es una zona y puede quedarse en 36 típico como se puede quedar en 36 no lo sabemos de momento por mediciones ya que tenemos ahí un máximo vamos a verlo porque no lo hemos comprobado por lo menos yo no he estado un poquito estoy en periodo vacacional vale entonces vacacional pues bueno hay que vacacionar un poco intentarlo por lo menos bien pues para mí una zona excelente 37 600 que luego puede extenderse inclusive hasta las zonas que ya tenemos marcadas en 35 y 33 8 me parecería ya un poco exagerado vamos yo no creo que nos vayamos más allá de los 35 500 pero perdón así 37 37 6 hasta 36 ahí tenemos una buena chicha vamos a ver dónde se queda no lo sé no lo sé pero porque por por poder por poder hasta los 32 puede bajar sin ningún problema que además si bajas en los 32 alguno me dirá tiene que fiebre tienes con los graves ya ves que joder es que como ya los he sufrido pues tendríamos aquí un gap que se cerraría en 32 400 interesante interesante este recordáis que ayer dije podríamos buscar este gap pues vamos a ver qué pasa lo dije un poco así a la torrela pero pues ya lo mejor a esta resulta creo que la línea de 200 debería de salvarnos bastante vale en 37 500 y el margen que hay entre la de 200 y la de 50 que está en 35 500 aproximadamente 35 600 debería de ser más que suficiente y además máxime cuando vamos a ponernos en una hora cuando tenemos a etéreum portándose también él va haciendo su trabajo hormiguito a pim pam 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 pero recordemos que tiene un suelo dos suelos doble suelo de hacer cataplán de momento no está siendo capaz de cerrar por encima de la resistencia anterior ya veremos qué es lo que nos depara el futuro pero de momento se está portando muy muy bien muchísimo mejor como ya evidenciamos y teníamos claro que podía hacer mejor que beat coin bueno contra el euro sufriendo tres cuartas de lo mismo y en números de euros que muchas veces me los me los preguntáis tenemos aquí en 31 200 aproximadamente el ese soporte vale interesante interesante 31 200 ponerlo entre 32 y 31 más o menos entre esos mil euros ahí tenemos algo bastante bastante interesante si es que llega bueno en los pares contra el euro atom atom estaba ahí que a tom te a un poco esta vela martillo invertido no ha quedado y de momento está con una vela indecisión diaria que quedan tres horas a ver cómo cierra vamos a ver cada dos perdedores perdedores cara nk r tv t solana hay solana solana ya la espera un poquitito más abajo y dot contra el euro está ahí revocando pero es normal si ahora si bitcoin revoca pues va a pasar ahora tenemos el melón ar lo tenemos a tope en verano melones que ha pasado con melón 23 bueno está subiendo 30 y pico vale sea brutal muy muy bien luego tenemos gasto que está haciendo de las suyas cava muy bien un 10% rompiendo este máximo de estos días a ver si termine consigue cerrar o de momento por encima de los cuerpos parece que sí pero si cierra por encima de las mechas mejor que mejor muy bien está recomponiendo muy bien cava cutum un 7 y medio por ciento también muy bien haciendo lo que bueno un escama muy parecido de lo que son las al coins en general vale mina muy bien máximo otro máximo más vale a ver si sigue así que más teníamos por aquí bueno a x s me está haciendo un martillo invertido verde citó bueno ya veremos puede ser que le haga darse la vuelta a ella ver pero todavía yo no las tengo todas todas conmigo link se ha portado bastante bien hoy además abrazando la vela del día anterior que era un cuasi martillo invertido prácticamente o sea que bastante bien en en el plan bitcoin pares contra bitcoin pues tres cuartas de lo mismo con melón fantástico brutal se salió un poquito del del canal que llevaba pero bueno igual que salió aquí por arriba se salió aquí por abajo ahora lo importante es que recupere y vaya a la zona de los 3750 aproximadamente que está que le va a corresponder con la mitad del canal fan un 20 por ciento bueno vaya arrancado a ver si empiezan a arrancar todas en si bitcoin cae todas estas van a arrancar vale cava en su canal lateral muy bien ascendiendo a la parte superior a sr vale el certi que teníamos por aquí hoy vaya me hechazo muy bien importante hay un poco esta tonta one 10 por ciento igual un suelo dos suelos y posiblemente se puede para arriba bitcoin gold mania las cosas que son bitcoin pero son bitcoin kutum tiene aquí una resistencia vamos a ver si es capaz de pasarla o le pasa factura todas y vayan siguiendo para abajo pero si bitcoin cae sigue que no está cayendo pues es normal que sus pares contra el contra él estén subiendo vale esto es esto es lo esto es lo lógico después hay que estar muy atentos a qué pide el mercado cada día es un poco una locura y es también muchas veces una apuesta porque vemos hoy pide pan mañana pide rosas hoy pide para mañana pide rosas y pasó ya lo otro ya lo otro entonces es complicado vale pero luego fijaros qué rápido se recuperan por estos latigazos son súper importantes 10 aquí un 10 aquí o sea tremendo rose otro típico por ciento no deja aquí y tiene con cabeza y muy bien porque se va por este máximo relativo anterior al cierre a ver cómo cierra y si será por encima sería lo ideal y bueno a partir de aquí pues de ese adx a xs contra bitcoin igual está haciendo una vela que lo mismo abraza la otra ya veremos ya veremos pero bien bien va bastante bien y link a link pasando esta zona que era un soporte se convirtió en resistencia y lo está cerrando por encima cerrando por encima de este máximo pasa igual que en los casos anteriores fantástico muy muy bien la coroa vi y a partir de ahí pues yo bueno ya entramos en cosas buenos que se ha mezclado aquí yo te quisiera que bien yo te quisiera guau lo pagina son 53 atosis lo que vale pero menos por castañazo señor y neo que sigue ahí subiendo abrazando a la vela del día anterior también sea una cosa muy rara lo de neovigas no sé si alguien sabe qué ha pasado con ellos y por qué están subiendo tanto sería interesante el saberlo ver si también está subiendo otro 7 y pico y otra 5 con 20 bien a ver si sale este agujerillo en el que está al menos contra el bitcoin cílica también un 4% muy bien bueno en general el mercado de ahora contra las de las altcoins contra bitcoin respondiendo pues lo que a ver como era normal etéreo evidentemente ganando la batalla porque les será está ganando pero bien ganada fijaros que tres velas de tres días sea tremendo vamos a ver si hace el máximo anterior o resulta que llega el máximo anterior a este un doble techo esto nos dice mucho sobre la salud de bitcoin y sobre dónde dónde va cada una de las dos qué pasa qué pasa ahora entonces con la dominancia de bitcoin está cayendo pam 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 lleva tres días cayendo ha llegado a una zona que era prácticamente una resistencia a la esa antigua esta que tocó en su día vale pues a esa zona ha llegado tonteando y bueno pues de momento para abajo qué pasa con la de etéreo y tiene un dominante pues pum 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 pues tres días subiendo lo que está perdiendo uno lo está ganando el otro prácticamente pues casi dos puntos bueno desde el 17 50 19 50 por si dos puntos ganados para etéreo bitcoin habrá perdido algo más imagino bitcoin ha perdido del 49 17 al 40 ha perdido medio punto para el otro medio punto se le otorga a las altcoins en general pero fijaros que lo que le ha quitado de triun del mercado vale solamente medio punto se han llevado las altcoins y los otros dos puntos se los ha llevado etéreo tremendo tremenda la fuerza que te está demostrando terío evidentemente viene viene ese hard for que tiene y bueno por el momento está generando bastante fomo porque fijaros como él va regulando las las mechas y las las velas horarias como va regulando las de cuatro horas pues para estar manteniéndose más o menos ahí rampante y la de diario sigue ahí subiendo pam 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 poco a poco o sea que de momento posibilidades del tp1 muchas la parte baja estaría todavía un 13 por ciento o que bueno bien por etéreo muy bien por etéreo y bitcoin pues bueno pues perdiendo fuelle despacito poquito a poquito bueno poquito a poquito que haya llevado el viaje desde el máximo en estos dos últimos días hasta aquí ya casi un 10 por ciento de calle el 9 9 por ciento sí bueno está esta esta vela me estaba indicando esta mecha fijaros una intención clara clarísima pero bueno vamos a ver si se puede aprovechar como una buena oportunidad que es lo que hay que ver ni más ni menos perdiendo ya la media de 200 en una hora y en 4 la de 50 importantísimo con lo cual muchas posibilidades de bajarnos al pilón bajamos al pilón efectivamente así que bueno estar muy atentos dejar las compras y las ventas hechas por la noche y un pis y a la cama y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompáñen